¡Gracias, Robot Brazo! ¡Patrulla lista para entrar en acción, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pasada! ¡Este es el nuevo coche de Ciudad Ramente! ¡Toma ya! ¡Qué alucine! ¡Cómo mola! ¡Vaya! Creo que podría acostumbrarme a esto. Será mejor que te agarres bien. Chase, arrancando motores en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Adelante! ¡Patrulla camina! ¡Patrulla camina! ¡Marshall! ¡Adelante! ¡Skai! ¡Prepárate para el despegue! ¡Patrulla camina! ¡Skai lista y preparada! ¡Adelante! ¡Prepárate para el despegue! ¡Oh! ¡¿Cómo dirá esto?! ¡Patrulla camina! ¡Patrulla camina! ¡Prepárate para todos aún! ¡Pero qué es esto?! ¡Estáte quieto! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Bienvenido a tu nuevo hogar! ¿Pero dónde estoy? ¡En el centro de adiestramiento peluditos! ¡A que mola un montón! ¿Qué? ¡Aquí nos enseñan muchas cosas! ¡A sentarnos! ¡A revolcarnos! ¡Eh! ¡A sentarnos! ¡Ah! Barney, ¿cuántas veces tengo que repetiértelo? Esto ya no es un centro de adiestramiento. El alcalde Hamdinger es el nuevo gerente y lo ha convertido en una cárcel. A ese tal Hamdinger no le gustan nada los perros. Él es más de gatitos. Quiere echarles el guante a los perros de la ciudad para encerrarlos aquí. ¡Eso es terrible! Será mejor que abras bien los ojos. Hay un perro por aquí con el que debes tener cuidado. Se pone detrás de ti cuando menos te lo esperas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Que no funde el pánico! ¡Ya os protegeré! ¡Dejen tus manos, amigos! ¡Eh! ¡Toma eso! ¿Qué te parece, eh? ¡Se ha tirado! Esto no me gusta un pelo. ¿Por qué estás aquí, chico? Todavía no lo tengo claro. Creí que era miembro de la patrulla canina, pero... ahora sé que les irá mejor sin mí. ¿Y qué es lo que te hace pensar eso? He metido la pata y he decepcionado a todos. ¡Ah! Con tanto lloriqueo se me van a cerrar todos los chakras. No le hagas eso, perra ladradora poco mordedora. Venga, elige una caseta. Te quedarás un tiempo. ¡Venga! ¡Es aquí! ¡Liberty! ¡Qué gusto verte! ¡Cómo te va la vida! Carmen, no hay tiempo para cháchara. Tenemos prisa y te necesitamos. ¿Ha visto a este cachorro? No. No lo he visto. Si quieren, pueden colgar el cartel en el tablón. Vaya. Últimamente han desaparecido muchos perros. Me gustaría poder encontrarlos, pero todos se esfuman sin dejar rastro. ¿Cuándo empezó todo esto? Fue más o menos hace un par de días. La mitad de mis clientes ha perdido a sus perritos. No es una coincidencia. Seguro que alguien se los ha llevado. ¿Los raptaron? ¿Quién haría algo así? Handinger. Tiene que ser él. Odia a los perros como el que más. ¿Pero dónde los tendrá? Creo que sé cómo podemos averiguarlo. ¿Cómo? Soy una perrita y también miembro de honor de la patrulla canina. Yo puedo ser el cebo. Me dejo capturar, tú me sigues y ¡pum! Averiguaremos dónde están. Ese plan podría funcionar. Solo tenemos que llamar la atención de Handinger. Déjalo en mis patas. ¿Alguien ha visto por aquí a un pastor alemán de esta altura que no para de decir, Chase, siempre alerta? ¿Liberty? ¡Eh, colega! He venido a sacarte de aquí. ¿Oli? ¿De verdad esta flacucha cree que puede escaparse de esta prisión? Hablas mucho para ser una perrita que parece una escobilla de váter. Venga, Chase, arriba. No debiste venir a por mí. Ahora tú también estás atrapada. Claro que he venido a por ti. Ya sé que no soy más que una cachorrita solitaria en medio de la gran ciudad. Pero puedo cambiar las cosas. Puedo ser una heroína. Igual que tú. Yo no soy un héroe. Ya, claro. Y yo tengo pedigrí de pura raza. ¿En serio? Antes pensaba que era un héroe. Pero ahora sé que tengo miedo. ¿Y qué? ¿Y qué más da que lo tengas? Todos los héroes lo tienen. ¿Tú crees? Estoy segura. Pero a pesar de eso, se esfuerzan y continúan. Eso los hace héroes. Tú ve asimilando lo que te he dicho y yo buscaré cómo escapar. No podemos salir, Liberty. La puerta está siempre cerrada y es la única salida. Ya. Pero se me ha olvidado decirte una cosita. ¡He traído refuerzos! ¡Rabbit! ¡A toda máquina! ¡3, 2, 1, go! ¡Bien! ¡Chase! ¿Qué está pasando aquí? ¡Al ataque! ¡Con ellos! ¡Corran! ¡Somos libres! Chicos, nos vamos. Chase, ven conmigo. ¡Bien por ahí atrás, Liberty! ¡Mejor que bien! ¡Venga, tipo carrito! ¡No me falles ahora! ¡Chase y yo tenemos que hablar! ¡Nos vemos en el centro de mando! ¡Recibido, Rainer! ¡Hasta luego! ¿A dónde vamos? Quiero enseñarte algo. ¿Recuerdas esta calle? Fue donde te encontré. ¿Por qué hemos venido hasta aquí? Sé que esta ciudad te recuerda a la peor época de tu vida. Pero es mucho más que eso. Es un sitio fantástico. Recuerdo la primera vez que te vi. Eras un cachorrito muy pequeño solo en la ciudad. ¡Ah! 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 ¡Ah!